E-Hot, jefe privano en la casa Yo, this is Kevin Black, Kevin Brown Somos la gente que te está cuidando, cuidando Es que hoy hay un mega, un mega operativo Hombres y mujeres dispuestas a entregar vidas Es que hoy hay un mega, un mega operativo Hombres y mujeres dispuestas a entregar vidas Hoy me encuentro en el callejón, en un operativo que entró en acción Buscando cómo dar una solución Y hacia aquí el amor, la tarde circulación Es una verdad, no se puede negar Usted, ciudadano, puede ayudar Tan solo llamar y negociar Todo el acto ahí acabará Y eso yo te vengo a contar Hola, hola mi gente, hoy estamos en el día 2 Día 2 de la grabación del video mega operativo Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas Que han brindado apoyo en este video Les comento que es un video muy bonito Tenemos ahí ya bastante material de trabajo Esperamos pronto, estarlo posteando en nuestras redes sociales Para mí un placer, de verdad, un placer trabajar este tipo de temas Quiero agradecer de corazón a lo que es Alto Contraste A los compañeros de Persona Pública de Guanacaste De Región 5, de Ligao Y a todas esas personas que están siguiendo mis redes sociales Y que están apoyando mi música Es muy importante, recarcarles que estoy trabajando en un proyecto nacional Que se llama Mega Operativo Un tema que es el que viene rompiendo ahí, como decimos Es un tema que es dedicado a la labor policial A todos los policías que hoy en día arriesgan su vida De cómo estamos trabajando a nivel nacional Lo que son temas de robos, asaltos y consumos de drogas De la mejor manera Agradecer también a todos los superiores Al Ministro de Seguridad, don Michael Sotomayor Que ha brindado mucho apoyo en este proyecto Y que gracias a él estamos hoy en día aquí De verdad, de todo corazón Quiero agradecerles, que Dios los bendiga Y nos vemos Esperemos el video pronto Con corazones Para ayudarte Para cuidarte Y un bien A ti garantizarte Yo sé que no ven bien Que tengamos un reten Que no tengamos Muchas personas Estamos Pero hoy en día Yo quiero explicarte Los motivos de un reten policial Nosotros no estamos para marginar a nadie No jamás Al contrario Estamos para ayudar Para colaborar Con quien sabe El cien por ciento Y a todo ese delincuente Que quiere actuar Lo vamos a radicar Yo